Un convoy antivacunas ha salido a la calle este martes frente al Parlamento de Nueva Zelanda en Wellington. Cientos de personas han protestado contra la vacunación obligatoria para determinadas profesiones, como profesores, médicos, enfermeros, policías o militares. Muchos de los manifestantes también se oponen a la obligatoriedad de las mascarillas o el pasaporte de vacunación y exigen la necesidad de una mayor libertad. Se trata de la libertad de elección y de que nos permitan gobernar nuestro propio cuerpo en lugar de que nos lo digan. Estoy a favor de las vacunas. La vacuna es algo realmente bueno, pero deberíamos poder decidir si queremos tenerla o no. La manifestación coincide con la reapertura del Parlamento tras las vacaciones de verano. Nueva Zelanda ha alcanzado el 77% de la población vacunada, pero la cifra de contagios de la variante Omicron está en auge, alcanzando los 200 contagios diarios.